¡Gracias por ver el video! Los 150 pesos que sacan, a mí me caía vergüenza. Y un día es así, me levanté, al sábado a la mañana, escucho una llamada, me levanto, me dice, caballero, te vengo a buscar, ve mañana si quieres trabajar o vayas a trabajar en La Plata. Fue así, y de ahí entonces, hace cuatro años, me integré y lo creo mucho al gauchito. Yo soy devoto al gauchito Gil, porque a mí me salvó la vida, porque yo tenía una enfermedad, que no iba a sanar más, y bueno, el gauchito Gil me cumplió la promesa que yo le pedí. Por eso estoy en este momento acá. Estoy aquí realmente por mi esposo, que era promisorio del gauchito, y también tuvo una enfermedad determinante, y que estuvo mucho tiempo, bastante bien, pidiéndole al gauchito. Y después también yo le pedí, acá está mi hermana, que también es muy evidente, le pedí que le sale a la pensión, gracias al gauchito, ya está cobrando. Yo no tengo palabra realmente para el gauchito Gil y la Virgen de Itatí. Para mí, es lo máximo, primero Dios, por supuesto, y la Virgen de Itatí. Soy la dueña de casa de acá, del gauchito Antonio Gil, de la Mesa de la Alegría. Y desea tener en cuenta al gauchito, empecé a hacer la promesa, siempre, cada vez que le pido una cosa, siempre me concede. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Patroncita, la busca el comisario. ¿Qué? 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 el pueblo? Tranquilo. Y el pueblo se ve de dónde está. Y si te van a escapar los cobres de la bolsa. Esta misma nada que sé. ¿Para qué andas esperando, pues? ¿Y el baile? ¿No te ha gustado? Sí. Las buenas son muy orgullosas. Me han mirado. No es como me han mirado a otros. Bueno, entonces andá nomás. ¿Qué te divierte en el poblado? No. Me parece que habían sido cargosa, ¿eh? Señores, salís con la tuya. Bueno, vaya, patrocita. Vaya a divertirse un rato. Me mentiste. Está ahí todavía ese viejo pretencioso. ¿Me buscaba esto? Gracias, noña. No sé de qué, patrona. Bueno, pareciera que no sabemos decir otra cosa. ¿Quién le dice que...? A lo mejor... A lo mejor le tenemos que decir otras cosas, ¿no? Dígala. Patrocita. Patrocita. Por favor, venga. Que sus hermanos quieren que venga a despedir al comisario. Patrocita, por favor. Por favor, venga. Que si no me van a retar. Por favor, apúrese. Venga. Ya lo veo. Tal vez en otra ocasión. Téngalo. Tal vez otro día me pueda decir lo que no me ha dicho ahora. Patrocita, ahí vienen. Pero... ¿Qué le parece en el río? Mañana la tardecita. El sulki está listo, patrocita. Gracias, Teresa. Yo pensé que no venías. ¿Y por qué no? ¿Sabes lo que me cuesta hacer estas escapadas? Mis hermanos están siempre detrás de ti. Tardo o temprano lo van a entender. ¿Por qué me miré? No sé. Siempre me llamaron la atención, Susana. Es como si una luz saliera de él. ¿Usted... ¿Usted es tan lindo? Ajá. Así que este era el asunto. Y... 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 Ahora sí que te has perdido para siempre. Antonio Gil Núñez, hostigado y perseguido por un comisario celoso y pendenciero, decide abandonar su pago y se enrola en el ejército del general Madariaga, que estaba combatiendo contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Paraguay era el único país sudamericano que no tenía mendigos, harapientos ni ladrones. No había un niño que no supiera leer y escribir. Era también el país que no vivía con la mirada clavada en el otro lado del mar. Y naturalmente, todo esto molestaba los intereses económicos de Inglaterra en la región. Esta fue la principal razón que motivó la unión de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay para destruir, literalmente, al Paraguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podríamos vernos esta tarde? Esto no lo sé. ¿Cómo no vas a decir si tienes libre la tarde? Es que mi padre es muy orgulloso. No me deja salir. ¿Te no la puedes tener cerrada todo el día aquí? Miren, ahora me está mirando. ¿Se va a sentir algo más? Una sonrisa de sus labios. Lindo el cuento, pero les aseguro que de esta los celestes se quedan con dos. Eso, si lo dejamos. ¿Usted con dos? Porque, por lo que se ve, no se ve que sea mucho. ¿Aca? Somos tres. ¿No compañero? ¿A mí no me metan en eso? Se achicó de lado del juego. No se confundan, mi amigo. Y dígame, ¿ha matado una vez a alguien? No. ¿Ha entrado en la guerra? No, en realidad. Entonces, si vas a aprender, antes de hablar. Cinco. ¡Cinco años tuve la guerra! Me servió para comprender lo que no se debe hacer. Si es para defender la nación, aquí me voy a colchar. Pero para pilar entre manos, ni los busques, paisanos. Bueno, Antonio, venga, que la baña lo están esperando. Ahí voy, ahí voy. ¡Eso! ¿Quién es amigo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, qué linda pensaba el baile, ¿qué es? ¡Sí! ¿Qué dice, patrona? ¿Te gusta el baile? ¡Mueva, mueva, busque a rama, si mosa! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Está más apretadito! ¡Vamos bien para el de la mero! ¡Eso! ¡Viene la carita! ¡Viene la partida! ¡Viene la partida! ¡Copen la salida! ¡Que nadie se escabullen! ¡Empiése nomás, Sargento! ¡Vamos! 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 Estamos reclutando soldados para el ejército del general Madariaga. Ejército de la patria grande que ustedes deben servir como hijos de esta nación. ¡En marcha! ¿Nombre? Anselmo. ¿Anselmo qué? ¿No me preguntó el nombre? No te hagas del vivo, ¿Anselmo qué? Anselmo Miño. Andá nomás. Y te salvás porque estoy de buen humor. ¿Nombre? Ramiro Pardo. ¿Tiene miedo, recluta? Y al mismo demonio. Sí, me gusta. Otro. ¿Nombre? Francisco González. Otro. ¿Y vos? ¿De dónde sacaste ese pañuelo? El mío, pues. ¿Nombre? Antonio Gil Núñez. Y andás sacándote ese pañuelo porque ahora pasás a pertenecer al ejército celeste. ¿Has entendido? ¿Has entendido? Ahora va a pasar el corral al molino viejo. Tenemos que aprovechar cuando pase para el molino que tarda más. ¿Has entendido qué? Ambas. LoHas entendido por más. ¿Que me estaba previsto aquella brings? ¿Y lo aburrís separar en la escuela? No, como para escuela. Apenas si puedo darle un plato de comida en las casas. Eso que la Eulalia nos ayuda mucho. Ella está bien, pero no puede ayudarnos a todos, la pobre. Somos muchas las que hemos quedado viudas con esto de la guerra. Sírvase, más que para agua no hay. Bien, pues ahora hemos quedado a los paisanos. ¿Qué un cobre para el vino ha quedado? Ni para eso. Ni para remedio. Y dígame, doña, ¿el gobierno? ¿Se sabe quién es? ¿Qué se va a saber? Igual, para el pobre nunca cambia nada, aunque cambien los señores de arriba. Tienes razón, doña. Desde que me acuerdo que anduvieron por acá ese Mascarilla, Don Echagüe. Ese es el que no habían hecho de Santa Fe, ¿no? El mismo. Y si mal no le recuerdan, no un tal Crespo, Leyva y Aldeo. Aldeo, sí. Todo empeñado en querer revertir al gobierno de Buenos Aires. Como si no hubiera bastante con los problemas acá. Y no era ese tal Cuyen, Cuyen, no sé, ese medio inglés que era dentro de los antiguos. Ese va y venía nomás según su propicio. También con ese nombre Cuyen. Sí, pero la verdad yo no entiendo nada. Cardo, no hay cosa de entender para el pueblo los manejos de estos señores. Y las convenienzas que buscan cuando dicen que van a reivindicar el honor nacional. Pero al final, se sabe si tú eres el Cuyen o no en el gobierno. Cuando vivía mi marido, que Dios lo tenga en la gloria, el que vino a mandar fue un tal González. Pariente mío, Dios lo libre. No se supo bien cómo fueron las cosas, que anduvieron de una en otra mano. Un señor amenaba, le fue puesto un día, al otro derrocados y al tercero lo volvieron a poner de gobernador. Pero nada que hagan o digan va a devolver a mi finadito. Y aquí estamos, a la buena de Dios y a algún paisano que nos dé la mano. Y a los dos, doña. Pero para eso estamos los paisanos. Para ayudarnos los unos a los otros. Doña, le agradecemos la comida y que nos haya permitido dormir en el Japón. Pero ya tenemos que retirarnos. Muchas gracias. Adiós. No se preocupe, ya va a recibir mi prisa nuestra. Muchas gracias por la comida. Gracias donita, me llevo el par. Señores, el propósito de este gobierno es mantener la paz a cualquier preso. Por ello, nuestro primer acto será respetar un combate a muerte contra todo el bandanismo, arreo de ganado y otras causas que azoran estas tierras. Señores, es nuestro propósito ser democráticos, manteniendo la paz por todos los medios a nuestro alcance. Esta razón nos lleva, en este momento fundamental de nuestra historia, a ser muy severos. Y combatir, en este momento, es nuestro propósito. Y combatir sin clemencia todo acto delictivo, como el patriarismo, que aprovechan algunos, vanos y mal entretenidos, su pretendo de combatir el ángel de los pueblos. Y en este momento, ¿quién dice en la Biblia, que ganarás el pacto en el sudor de tu frente? De modo, señores, que ha trabado. Que nos extinguiremos por pacificar estas partes de la paz. ¿Por qué no se puede seguir tolerando el bandanismo, la sedición y el hurto? Excusándose en la protección de las fronteras y la protección también de la familia, de los hogares que han quedado sin hombre y sin terreno. Me parece haber estado escuchando esto por años. Es que así ha sido, don. Los gobernadores se suceden en menos que un desiramiento. Y sin trazas de que puedan resolver un ejecutado de costa. Los que son buenos, es sacarlos a la falta de cremesis. Y los otros, porque son los principales poderes. ¿Cuándo no es alguno que cree que va a ganar los laureles de la gloria? Y desmantela el territorio para una de esas campañas que a nada producen. Uy, perdón. Me quedo. Y esto, que andan cada día más al brazo. Si no se les pone un control, para dar más que un dolor de cabeza. De eso no le quepa duda. Es por la única razón. Que sigo aplaudiendo el despide de inoperantes de allá adentro. Que los controlen un poco, nada más les pido. Aunque parece que ni para eso sirven. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. Que los controlen un poco, nada más les pido. No, no. No, no diga nada. Seguro que Dios ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Para explicarte que mi destino hagas otro. Y que nunca, Estrella, nunca fue por cabardía que me alejé de tu lado. Eso ya lo sé. Quiero que sepas que esto que debo hacer es mucho más fuerte que mi voluntad. Y yo quiero que sepas que deseo con toda mi alma que cumplas con tu destino. No me atrevería a pedirte lo contrario. ¿Quieres sacar o va? Voy a ver si esta gente sabe algo de lo que está pasando en el polado. Bueno. Doña María. Sin pecado. Disculpen mi permisión, doña. Pero a mi especial no se le andamos buscando el trabajo. Es lo que sobra. Lástima que nadie le va a pagarle por hacer. ¿Tan mal estas las cosas? ¿Y de dónde viene usted que sea mejor? Tienes razón. Perdóneme. No. Perdón usted. Es que a todas las desgracias juntas se ha sumado. Nadie no puede darle ninguna sed de agua al que viene en paz. Es que los hombres inventan guerras y desafíos. Y las que quedamos, tenemos que vernos las fieras para sobrevivir. Sin un peso. Con el ganado diezmado por los ejércitos. Y las siembras destruidas por el paso de los cadáveres. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Nos hemos vuelto cobardes ahora? No. Nos hemos vuelto prudentes. Preferible no entrar en conflicto con aquel gaucho. Se lo ve fiero. Al fin, preferible una abeja muerta entrar en conflicto. Pero, Juan Cruz... Pero nada. Si vuelva a robar por aquí, te lo dejaré. Pero no creo que vuelva. No parece ser un ladrón. Y eso que he visto mucho. Tome. Y tenga fe. Que Dios nos la va a dejar para siempre en el testado. Pero, don, dígame que sea su nombre, para tener las mismas oraciones. Gil Núñez, doña. Gil Núñez. ¿Dónde se ha andado? Peleando una guerra muy mía. La única que me parece es justo pelear. Que me lleven diablos, entiendo. Lejá nombrada la oreja. El peor. Fardú. ¿Y vos salve? No sé, andaba con vos. Ahora me acuerdo. El médico del ejército le dijo que no comiera carne de vaca. ¿Vos? Dale, apurate que nos van a caer a tiro. Ya hemos juntado como 20 cabezas, ¿no? 22, si se contá. Vamos a tener que cuerear. Nos conviene andar con tanto ganado. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir al Coro Río. Ahí hay un lindo lugar para poner la vaquita. Vamos a llevarlo. Ahí va a ser. Y después, nos vamos a darle un tránsito. Vendemos los cueros, nos tomamos unos buenos tragos y hasta puede que me compre una pincha nueva, ¿eh? Y yo me iba a vender a ese gallero pícaro que me dio la mula otra vez, ¿te acordás? Yo le diría que sería quemando ese. El mal parido ese. Juro. Me va a poner contento un tránsito con todo lo que le vamos a llevar. Los cueros, las platitas. No, no, chamigo, así no es la cosa, vete. Vamos a venderle por los cueros y vamos a agarrar lo que necesitemos para vivir. Para la farra. Pero el resto, junto con la carne, la vamos a llevar a la familia de Maldonado y Rodríguez. Que han dejado toditos los huesos de esta tierra por esa maldita guerra. ¿O qué? ¿Vamos a olvidar lo que hemos juramentado? Está bueno, está bueno. Y vos no decís. Para los detrás, si te vamos a ir. ¿Acaso dije que no? Hija, sí, me gusta, chamigo. Bueno, bueno, vamos a dormir un rato que mañana hay tarde, ¿eh? Que salen los más pardos. Salen brazos. Me voy a hacer cosas que vengan algunos que no queremos ver. Por otro lado. Como no fuera el mismo, demonio. No, no, hombre, jeje. Dice, mejor así ni los nombres, pardo. Después andamos en nombre de Dios. Así que no querés ni nombrarme, ¿eh? Ay, Juna, retírate de mi vista. Si serás ingenuo, paisano atrasado. Me has visto cara a cara más de una vez. Siempre tengo emisarios y te los mando. Fuera, fuera. Te conozco las mañas. No me vas a hacer caer. ¿Que no? ¿Y qué es eso de andar robando y matando? ¿No es estar en contra de los mandamientos de tu señor? Ese barbudo que te hace pasar hambre y frío. Pobre, sin una mujer que te caliente el catre. Seguí rezándole nomás a tu santo y haciendo tus caridades. Que ya me vas a hacer reír el día que venga a buscarte para llevarte a mis dominios. No, nunca, nunca. Ya verás. Cuando no tengas a nadie que te defienda y caigas en manos de mis seguidores. Que son muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Aunque los veas en misa, me siguen a mí. Y cuanto más se arrodillan y se santiguan y cantan Hosanna, más me honran. Porque mienten. En el fondo, se ríen de su creencia. Que no son más que invenciones para entretener al pobrería. Un día de estos, esos hombres te agarrarán. Y vas a ver entonces de quién es el reino, el poder y la gloria. Y ahí cito nomás. Adiós con tu existencia. Tan simple, tan cortita. Que a veces hasta me pregunto. ¿Para qué se tomarán tanto trabajo en vivirla? Ah, así es. Y siempre ha sido así, ¿eh? Y no creas que ahora la cosa va a cambiar. A menos que... ¿Qué? A menos que aceptes la oferta de un amigo que no quiere verte siempre perseguido y en deuda con la sociedad. ¿No serás vos? ¿Acertaste? ¿Yo? No te santigües, che. O vas a andar creyendo en esas pavadas de la tentación. Lo que yo te ofrezco es una vida mejor. Te propongo ¿querés más? Te propongo que dejes de pecar y cumplas con los mandamientos de tu señor. No robarás. Porque en vez de andar llevándote el ganado ajeno tendrás el tuyo propio. Y en vez de andar jugando a las escondidas matando para que no te maten cumplirás con otro de los mandamientos. No matarás. Y pa' mejor no te andes que andar por ahí deseando la mujer de tu prójimo. Porque ahí sí tú nomás tendrás una que te va a estar esperando en tu propio rancho. ¿Te ofrece algo mejor, tu señor? Mira, no te engañes con eso de tu fe, ¿eh? Si los pobres son pobres, tu dios sabrá por qué y vos no sos quién pa' andar modificando la obra de tu señor. Fuera. Fuera me están llenando con tu palabrerío. Es que se está enredando sos vos en el palabrerío creyendo cumplir con tu destino. Mira, no te engrupa. Aquí nadie puede cumplir su destino. Porque yo puedo cambiarlo con solo ¡HASTO! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué pasó, carajo? No, no. No, nada. No, no, nada, nada, nada. No, no, nada, nada. Yo voy a hacer la guardia. ¿Qué pasó, carajo? No, nada, nada. No, nada. No, nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Queda esta tierra a la que estés pisando por ahora es mía. Valiente aviación para contestar el mosito. Está bueno desde que la tierra es de todo. Pero esta que estás pisando ahora es mía y ahí nomás tengo mi rancho. Entonces está lo cierto. Lo sabía, pero poco de quedarme. Si nadie te está echando. Mirá, para que sepas yo no soy sonza y sé quién sos vos. Y también sé lo que andás haciendo. Y como la vieja vemos más de lejos que de cerca, también sé lo que vas a hacer. ¿Ahora todos se han dado para hacerme profecía? Yo me veo sola. ¿Qué? ¿Algún otro te ha andado adivinando el futuro? ¡Maldita! ¡Ja! ¡Dichoso que le viste a nada más! ¡Un rato! ¿Qué va a saber ese? ¿Qué va a saber? Se ha perdido la gracia de Dios. Anda diciendo cosas para asustar a los mocitos buenazos como vos. Mirá. Llévalo siempre con vos. Mientras lo tengas puesto nada te va a pasar. Y toma algo que algún cuervo ha traído de lejos. ¿Y qué es eso? ¡Agárralo sin miedo! ¿Quién te dice que mirando por ese agujerito vea lo que más te interesa ver? ¿Qué es eso? ¿Te parece que otra cosa que he soñado? ¿Y qué es eso? ¿Algo que sirve para mirar a los que no se alcanza? ¿Ves? Así. Ya anda otra vez enredándonos en tu misterio. A ver si me da que vea. que el árbol aquello se acerca como para tocarlo. A ver, a ver. Pero se te ha puesto loco como huevo y al topo. Como huevo y al topo. A ver vos que ve. Tienes razón entonces a la vieja. ¿Eh? Cada uno ve lo que puede. Y vos que ve. Veo. Veo a la huayna lejana. Un día dejé. A ver eso no necesita ningún cachivache. Andas viendo la que no ha metido a todo esto. Yo siempre he hecho lo que quería. Pero es tan cierto. Son las mujeres las que mezclan al hombre entre veros jodidos. Venden que no han puesto acá en el mundo, pardo. Pero también son las que no le iban a hacer las buenas causas. Es cierto que la huayna a veces está para los buenos ratos. Para acollararse. Pero otra que va más. Mucho más allá y todo eso se convierte poco a poco en un recuerdo pero también en guía guía de todos los sentimientos y de acá al fondo te agarran y te dicen no aflojes gauchito no aflojes levanta por tu mirada y mira para arriba no más. Hay guaynas que nacen para tener dos o tres hijos a lo más y otras que nacen para tener los hijos de Dios que es como una familia grande de más. ¿Saben una cosa? Me parece que todos los amores terminan así por obrar el divino Dios. Yo me pregunto ¿no será pecado hablar así? Pero miren que se han puesto santurrones pobre gaucho muerto de hambre si nunca traen de caerse muerto como no lo lleve la ña. Pero menos no hombre carajo. más vale que te quedes quieto. a ver soldados ocupen las vacas a la orden ¿qué espera el coronel para que le arriemos las vacas a su estancia? Primero tenemos que errar lo que nos toca ¿por qué no despachamos a este primero? El coronel lo deja con vida para hacerse ver en Goya ¿puede aparecer su amigo? Este bicho nunca anda en tolo está bien yo le hablo al coronel tiene un hijo enfermo y la güey no está solo en el rancho tiene más razones que nosotros para volver a las casas voy a ver si traigo el valor ¿qué va a tener este gaucho mugriento? A ver ¿tú traes ahí? ¡Ajá! porque escondiendo un arma ¿no? ¿Eso no es un arma? No si ya veo ¿y para qué sirve? A ver si mirás vas a ver a la guayna que más querés ¿acaso le hay paz? Mira eso nomás lo que te espera a las casas ¿qué está pasando acá? El prisionero este se está queriendo volar de mí ¡No! Es él que está rebatando las cosas retira ese soldado ¿y vos? ¿qué ganas son esas de andar embromando? ¿no sabes lo que te espera? Lo mismo que a todo varón nacido de mujer Este anda con misterio en Goya te espera la horta o el suicidamiento Si al final míos es la muerte ¿pa' qué esquivarla entonces? No valiente Ya no hay mi vida la que hay que salvar aunque puede callar otra A ver si se apuran que andan chismorreando como mujeres Estaba pensando coronel que es muy importante que este sujeto llegue a Goya ¿Qué me quiere decir sargento? No, nada coronel le diga nomás Entonces mejor no diga nada tiene que tener un juicio no Sí, pero estos cuatreros nunca andan solos Tienes razón si el hombre intenta huir cumpla con su deber ¿Qué pasa cobarde? Cumpla con su deber ¿Se está mirando? ¿Qué les ha entrado piedad por un desertor? Hacé lo que tenga que hacer y volviendo con tu hijo enfermo ¿Qué sabes vos de mi hijo? ¿Qué está peor que cuando lo dejaste? ¿Qué sabes vos de mi hijo? Cuando me vuelvas a tu rancho lo vas a encontrar en las últimas ¿No te crees que yo voy a hacer caso de tus maldiciones? Yo te voy a demostrar que derramaste sangre inocente Si querés que tu hijo se salve decí mi nombre y tu hijo se va a salvar Si te crees que metiéndome miedo vas a salvar el pellejo ¡Atenle los pies! Lo voy a desgozar como un carnero Ahora puedes ir a amenazar al mismo año ¿Dónde estás Antonio Aquilúñez? Cumplí con tu palabra Si Dios se detiene a su lado pedí por mi hijo Cumplí con tu palabra Te pido perdón Que Dios se apiara de todos los inocentes cu Resident Evil el jefe caos si Dios se asigna tu boca y me levaba te decís y la parte y la parte y la gente como un padre como un padre tiene práctico y la parte Que Dios es que Dios tu tu es su mal ig que Pero ya he llorado yo por los dos, no hace falta llorar más. He derramado sangre inocente y he sido perdonado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En ese tiempo cayó gravemente enfermo, los médicos lo desahuciaron, pero él, en un momento de lucidez, prometió que si el gauchito lo sacaba de esa cruel enfermedad, le haría un monumento fúnebre. Como curó de la enfermedad, construyó un pequeño santuario que aún hoy se conserva. Desde entonces, fueron muchos los milagros y el gauchito y su culto se han ido diseminando por todo el territorio de la nación. Hoy desde el fondo del sentimiento Nace un profundo y dedicado amor, es la esperanza que a nuestras almas le da la fuerza y cada día al sol. Solo al nombrarte mi alma se eleva y hasta la cima del amor voy a buscarte, digo tu nombre y estás presente. Nunca has dejado de escuchar mi voz, hasta tu altar vengo a entregarte toda mi fe y esta oración. Gracias, gauchito, por escucharme siempre. Solo al nombrarte mi alma se eleva y hasta la cima del amor voy a buscarte, digo tu nombre y estás presente. Nunca has dejado de escuchar mi voz, hasta tu altar vengo a entregarte toda mi fe. Y esta oración, agradecerte lo que me has dado y por tu amparo, cauchito Gil. Gracias. 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 Gracias.